Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Oh, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta combatir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Música José Bianco estudió una carrera que no es tan conocida que se llama Ciencias de la Atmósfera es meteorólogo para decirlo de alguna manera y se pasa la vida persiguiendo bueno, el título de su programa aquí en este canal Fenómenos seguro lo viste en su momento en el huracán Irma en Miami o en Puerto Rico o el otro día en el eclipse aprendió, lo va a contar ahora a respetar a la naturaleza tratando de conocerla míralo la naturaleza tiene lógica o puede ser azarosa y imprevisible yo creo que ahí la división está entre el conocimiento humano me parece en muchos casos hablamos de azar cuando desconocemos cuando en realidad pasa otra cosa que no sabemos qué es exacto algunos tapan ese hueco con religión claro la cual siempre es una salida que han usado todos hasta los más estudiosos y los más científicos generalmente termina habiendo como una vuelta ahí en el fondo donde la religión también está presente y al azar se lo trata de entender pero hay cosas que se consideran azarosas o casi imposible de anticipar ¿por ejemplo? por ejemplo algunas cuestiones que pasan en la atmósfera es decir una variabilidad interna que tiene la atmósfera que es casi podríamos decir indescifrable y con la cual hay que lidiar y errores que surgen a partir de intentar entender la atmósfera y no hacerlo completamente que inicialmente son errores muy chiquititos y que después se van propagando y hacen que por ejemplo al día 7 u 8 de pronóstico ya sea muy poco confiable el pronóstico ahora en la ciencia que vos estudiaste que es ciencia de la atmósfera si uno pudiera dividirlo en porcentajes se sabe mucho no es como el estudio del cerebro que se sabe muy poco o no o también se sabe muy poco eso es yo creo que más o menos siempre se sabe lo mismo a pesar de que la ciencia avanza uno conoce una parte pero cuando abre una puerta se da cuenta que hay un montón de cosas por conocer ¿cuál es el límite por el cual ahora camina la ciencia de la atmósfera que en realidad va muy ligado con lo que tiene que ver con los océanos es poder entender perfectamente claro el sistema está muy acoplado mar y atmósfera son de hecho la carrera de ciencia de la atmósfera tiene yo te diría que tres cuartas partes en común con oceanografía al ser los dos un fluido y estar en una tierra en rotación muchas cosas pasan en una similar la influencia del agua en la tierra es total total de hecho es muy impresionante lo del agua porque el otro día hablaba acá con un astrofísico que descubrió un exoplaneta lo vi habré jugado algún partido en el pabellón 1 le dije pero se ve que perdió porque no se acuerda y me decía que bueno el tema este que están buscando vida lo que están buscando es agua yo lo escuchaba y me acordaba el cuervo está compuesto de agua en su gran mayoría y vos metís ahora que la naturaleza del agua es fundamental si sobre todo para la tierra en general y todos los fenómenos meteorológicos y también que suceden en el océano casi todos los procesos naturales son para alcanzar un equilibrio es decir hay un desbalance en el caso de la atmósfera suele ser un desbalance de calor que nos llega desde el sol es decir el sol calienta mucho el ecuador y muy poquito los polos por la forma en la que los rayos del sol pegan con la tierra si vos estás de frente al sol te calentás más que los lados que están con un ángulo distinto de incidencia de rayos entonces al calentarse más el ecuador se sobre calienta esa zona y falta calor en los polos y se generan diferencias de temperatura y como generando vientos generando corrientes marinas que son las que generan como una especie de cinta transportadora del calor que hace que lleguen hasta los polos y hay una vuelta en algunos casos hay como si uno podría trazar el camino de una gota a lo largo de miles de años y va a emerger en alguna parte va a pasar por casi todos los continentes y completará ese ciclo siempre movido por este desbalance de radiativos este desbalance de energía de radiación solar el otro día escuchaba que en 2050 el polo norte va a derretirse en gran parte bueno generalmente se suele no es como en la antártida que es un continente que tiene casi 3000 metros de altura en promedio que es mucho más robusto o sea hay mucho hielo muchísimo hielo y además altura con lo cual no es casi constante es constante mientras que en el ártico las variaciones son mucho más importantes y hay momentos en los que no hay hielo directamente pero que es lo que sucede que cada vez la extensión de hielo marino es menor y ese tipo de proyecciones son las que marcan un poco el límite lo que veníamos hablando antes la frontera del conocimiento hacer aseveraciones muy muy fuertes o muy pesadas con herramientas en evaluación a mi me genera del que las usa una desconfianza todas las estimaciones no son alentadoras eso si me preocupa es cierto que el programa norte se está derritiendo es cierto que está habiendo cada vez menor superficie de hielo por otro lado están los que eso perdón eso influye en el cambio climático claro todas estas corrientes marinas que hablamos funcionan como funcionan siempre y cuando no haya grandes desbalances por ejemplo ingresos fuertes de agua dulce al mar puede suceder como pasa la película del día después de mañana que haya un cambio en la forma en la que el agua lleva el calor a los polos ese equilibrio cambia y pasa a ser otro equilibrio casi como un método de defensa que tiene el planeta bueno ahora yo me voy a ordenar de diferente manera porque acá han metido mano y la cosa cambió pero ese cambio también nos va a repercutir a nosotros y una vez que se dé no hay vuelta atrás digo no es que uno puede mover un poquitito y volver a lo que hacía hace dos años y todo es irreversible en muchos casos ese es el temor pero como lo que te decía es afirmaciones muy robustas hay que desconfiar pero por otro lado no hay que confiarse de que estamos bien porque estamos mal ya se ven cambios con retrocesos de glaciares por ejemplo he estado en el glaciar Uppsala y es llamativo en Santa Cruz es el tercer glaciar más grande del continente y se ve el retroceso y se ve como la tierra ha quedado libre una vez que retrocede el glaciar que genera esas morenas como montañas a los costados y que de a poco van siendo colonizadas por vegetación nueva entonces vos ves que donde hace 10 años estaba el glaciar y ahora ya no está está desnudo el suelo pero a medida que avanzás por el lago vas viendo que a los costados empieza a llegar la vegetación o sea que es un proceso que acaba de pasar y que no es que volvió no, no está en retroceso la tierra está todo el tiempo cambiando todo el tiempo todo el tiempo esa es una idea que el humano tiene o que la mayoría tiene sobre que la estabilidad estaba y nosotros vinimos a modificarla no desde que los continentes eran uno hasta que fueron muchos nuevamente uno dos veces fue una bola de hielo completamente hielo de la cual se salió en una en parte por erupciones volcánicas y los volcanes que van modificando el clima también que es algo que no se no se sabe cómo va a ser en el futuro entonces estimaciones a futuro que no te incluyen situaciones de volcanes en erupción que a veces se enfrían el planeta también son para desconfiar pero como te digo es una herramienta para tomar conciencia no para asustarse está no, estaba pensando que también debe tener que ver con el concepto de tiempo que tenemos porque en realidad todo esto está pasando en 10 minutos de vida de la tierra y nosotros pensamos que todo el tiempo fue así y no claro si cuando uno sobre todo estira un poco y deja la lupa de lado nota que hay cambios muy importantes y quizás hubo en el planeta temperaturas más altas que la que estamos ahora disfrutando que por otro lado no son malas porque desde el último periodo más cálido digamos es decir la tierra tuvo momentos de mucho hielo como las glaciaciones pero hay periodos entre medio en los cuales la temperatura sube y generalmente coinciden con por ejemplo la expansión de grandes civilizaciones de 10.000 12.000 años a esta parte las civilizaciones han ido desarrollando sedio tampoco es que el aumento de temperatura nos viene mal más temperatura más lluvias más alimentos y hay piquitos de frío en donde se han registrado grandes hambrunas guerras mortandad entonces nos vino bien en algún caso las condiciones actuales de las que estamos disfrutando pero es cierto que los cambios actuales los últimos los referidos al cambio climático antropogénico los del hombre tienen una velocidad mucho más grande que los cambios que han quedado registrados en que los cambios de la naturaleza ahora está siempre la idea de que hay una pelea entre el hombre y la naturaleza en el cual el hombre se equivoca todo el tiempo y termina contaminando la naturaleza ahora la contaminación es inevitable en un punto o sea desde el momento que estamos acá estamos contaminando algo tal cual desde ya ha pasado que se han se han generado materiales nuevos como por ejemplo los gases que se usaban para expulsar el material desde adentro del aerosol que generan reacciones en cadena muy violentas y que repercutían en la densidad en la concentración de ozono por ejemplo claro en la zona del polo sur entonces y con los gases también de las heladeras de la refrigeración entonces hay cosas que se pueden evitar como esos líos sobre todo que desarrollan reacciones en cadenas muy violentas y destructivas pero es inevitable dejar una huella lo que sucede es también hacerlo con un ritmo en el cual el ecosistema pueda adaptarse en el ecosistema me refiero a todo animales sobre todo vegetales pero en la velocidad en la que nos movemos nadie puede adaptarse y eso significa extinción también por lo menos de algunas especies y desastres y no estar preparado porque nosotros hablamos solamente de cambio climático como ¿qué podemos hacer para que pare? no bueno para que pare como vos decís exactamente y no se emita ningún tipo de gas nada no se puede porque parte de la alimentación del mundo genera emisión de gases de efecto invernadero las vacas el arroz en campos inundados entonces andá a decirle en Asia bueno no se coma más arroz en campos imposible pero ¿esto que era Puerto Rico? esto es sí San Juan de Puerto Rico esto es el huracán María de hace un año y medio yo te imaginaba ahí rodeado de gente que tenía miedo y en algún lugar vos estabas feliz me da culpa decirlo pero sí pero es que no en esta no en esta situación pero he estado en situaciones al aire libre en lugares descampados acá no porque yo sabía lo que iba a venir y sabía cómo iban a quedar las cosas vos sabías que iba a ser peor sabía que iba a ser un desastre entonces en este caso no la felicidad de qué lindo dónde estoy pero sí esa felicidad si existe no existe la palabra felicidad de mostrar un antes y un después de un lugar cuando pasa una catástrofe esa para que entiendan los puertorriqueños no tenían conciencia estuvieron hasta la hora anterior tomando en los bares la noche anterior en Miami fue distinto en Miami se hizo una evacuación masiva la más grande de la historia pero fue gradual y fue con protocolo tres días antes y se portaron bastante anticipadamente los dos huracanes digo en términos comparativos la situación previa fue parecida no en términos de evacuación y de toma de conciencia y tanto así que bueno todavía hoy hay lugares que siguen destrozados realmente los partió al medio este huracán que es una isla chica y entró con categoría 4 nosotros ahí lo estábamos sintiendo con categoría 1 para que te des una idea el mismo huracán vos lo podés sentir si estás en el centro como el huracán que es el categoría 4 con viento de 250 km por hora o si te toca de refilón muy lejos te preguntan ¿con qué viento lo sentiste? 110 ah como si fuese un huracán de categoría 1 digo porque esto confunde a veces nosotros sentimos un huracán de categoría 1 pero después fuimos a la zona de categoría 4 fue impresionante palmeras como esas 3, 4 cuadras adentro de la ciudad de todos pueblos alejados de la playa es decir el mar había entrado 4 o 5 cuadras y había llevado las palmeras de la costa para adentro imagínate lo que eran las casas ¿y cómo reacciona la gente cuando le pasa esto? depende mucho de la idiosincrasia del lugar están los que nos pasó acá con los inundados que te dicen nadie hace nada y los puertorriqueños los dos tienen igual razón calcular su forma de ser pero los puertorriqueños nos vamos a levantar todo el tiempo pasaban una cámara y no insultaban a los políticos por eso digo no sé cuál de los dos tiene más razón pero eran distintas formas de tomárselo y a la cámara somos boricua nos vamos a levantar y los yanquis los norteamericanos como el huracán fue de menor intensidad que el que creían como que volvieron rápidamente a poner la ciudad los dos días todos los shopping abiertos como que querían mostrar al mundo que se le habían bancado que se le habían bancado me parece que también es bastante bastante frecuente verlos así en esa postura pero lo más loco de todo fue y lo más impactante en el momento de volvernos del huracán cuatro días después que no había luz y no había el aeropuerto salía un avión por día lleno de gente todo abuelas durmiendo en el piso nenes durmiendo en el piso abanicándose porque eran 32 33 grados con humedad y por qué tan pocos vuelos porque no podían porque no había electricidad y porque nadie venía no funcionaba nada y en el momento en el que decían nombraban qué familias se iban a subir el resto de la gente iba a abrazar a la familia que se iba a despedirlo sí, llorando y la mujer de la aerolínea norteamericana que anunciaba en un momento se para y dice hoy no hay más hoy no hay más gente que sube y se pone a llorar ella de la emoción y toda la gente le empezó a aplaudir realmente ese fue lo más y después cuando nos tocó a nosotros que nos llamaron a nosotros y ver la gente que quedaba en el piso muchos puertorriqueños que querían ir a visitar a sus parientes en Miami por ejemplo o en otros lados para descansar ducharse tomar algo frío o algo caliente porque en un momento de cuatro días de no tener luz ¿cuántos días estuviste ahí en Puerto Rico? y en total fueron siete días desde que llegamos dos días antes ¿cuándo llegaste ya había empezado? no, siempre llegamos con el aeropuerto operativo si no, no llegás bueno, claro entonces fue el último vuelo aterrizamos y en nuestro avión se subían los últimos que se podían ir de la isla porque ya no se dio entonces esa sensación también siempre se da cuando llegamos a los lugares vos dejás el lugar y tu lugar es el más requerido y no habían autos de alquiler no habían los cuatro por cuatro se los lleva la gente de los federales se llevan todos los autos de alquiler o usan todas las herramientas ellos para salvar la mayor cantidad de gente posible vos hablabas antes en un momento de la religión y está un poco la idea de fatalidad me imagino en estas tragedias en la gente yo creo que lo usan como un consuelo ¿por qué? porque ellos están en el medio de un lugar donde el huracán pasa no tienen posibilidad de irse y se hacen fuerte ante la adversidad se aferran por un lado pensando que es la prueba que nos pusieron y por el otro lado a la vez rezan es como para mí es ante la desesperación tener siempre la religión a mano como una salida pero la idea de prueba ya es una idea loca no hay ninguna prueba es un huracán nada pero es increíble que la gente lo viva así y sí igual de todas maneras no me pasó de ver gente desesperada rezando ni apelando a la religión no, no, no en ninguno de los viajes que hicimos por catástrofes me pasó sí, no, no sí mucho de voluntariado mucha gente poniéndole ombro eso sí pero no no tanto la religión no me crucé tanto y estuviste en Antártida varias veces ¿no? estuvimos en la Antártida tuvimos la suerte de ir en el 2018 que fue el año en el que con el canal pudimos recordar todos los continentes y el primero fue en Japón en Asia y esto el segundo viaje del año que fue en febrero en un sobrevuelo que ese avioncito que es muy amado en la Antártida es el que les permite por ejemplo el glaciólogo ¿es un bimotor eso? sí sí maricé que era el glaciólogo que estaban viendo ahí estamos volando con un tanque de combustible ahí están los muchachos los águilas un tanque de combustible que le pusimos adentro le pusimos le pusieron los muchachos para poder viajar hasta la barrera Larsen C para impedir la distancia claro porque si no no llegábamos o sea que estábamos en base Marambio que no es la más austral de las bases pero viajando en avión cosa que pocos pueden hacer a ver la grieta que se había convertido ya en un iceberg es decir que se había roto una porción enorme de hielo y ya estamos llegando en sobrevuelo en el medio de la nada ahí sí sentí que estaba en el medio de la nada esa es la Antártida porque Marambio tiene la ventaja de no tener hielo para aterrizar y despegar y hacer maniobras militares ayudando a la ciencia sirve pero no sentís que llegás a la Antártida sobre todo cuando sopla viento norte y todo el hielo se va hacia las zonas más polares cuando sopla el viento sur te trae el hielo y ahí sí te da ese paisaje pero cuando volás esos 500 600 kilómetros para el sur ves las focas 500 600 kilómetros de hielo y más hielo así así sin parar es impresionante y ahí es inabarcable queríamos aterrizar en la barrera de hielo y y los chicos que el avión podía aterrizar podría sí sí tranquilamente pero la situación meteorológica tiene que acompañar porque si se levanta primero que hay grietas en los glaciares y si el avión aterrizando toca a una grieta nos quedamos ahí no tenés nada solo comunicación pero no hay otro avión que puede ir y buscarte ni un helicóptero digo ya está igual comunicación si tenés todo el tiempo no lo recuerdo no te acordás no lo recuerdo y estoy pensando que calculo que tendrá un teléfono satelital quiero quedarme tranquilo está bien pero vos sabés que no tengo memoria de haber hablado con no yo estimo que no por eso los chicos no se arriesgaron imagínense en uno de esos bloques que están viendo no se arriesgaron y aterrizamos en otra base la base más tienso pero sobre tierra firme una isla entonces que me hiciste acordar eso de sentir que estás en el medio de la nada una vez grabamos en Siberia y yo estaba en un bosque y también la sensación era el mundo es inabarcable y estoy en el medio con 40 grados o cero estoy en el medio de la nada total al lado del lago Baikal que es uno de los lugares sí, sí, sí es el lago en donde los patos mantienen un hueco nadando y evitando que se cierre completamente para poder sacar alimento sí ¿estuviste ahí? no, no, no fui me falta Rusia es uno de los lugares que quiero visitar es un lugar muy increíble pero en Sudáfrica en un lugar hubo un impacto de meteorito hace cuando la tierra tenía la mitad de la edad que tiene ahora y se generó una grieta en el piso y después se tapó con las sucesivas capas de suelo que se fueron formando y se generó un hueco y ahora entramos con unos espeleólogos que estudian las pruebas ¿entrán ahí? esa sensación de estar en un lugar que nadie o que muy pocos tuvieron la suerte de entrar que no es turístico y que tiene dos mil y algo millones de años esa fue la sensación cuando salimos nos miramos con el mismo cámara con Juan Pablo Chávez con Diego Spairani dijimos estuvimos en un lugar en el mundo de ciencia ficción claro esa fue una de los lugares más impactantes ¿qué te asombra de la naturaleza? ¿qué te atrae de la naturaleza? tomar el magnitud intentar tener en la cabeza la magnitud infinita ¿no? porque no termino de entender cuán grande es de lo que nos rodea desde el sistema solar hasta nuestra galaxia ir un poco más allá pero ya me queda chica la cabeza para imaginármelo y lo que me asombra son más los científicos que la naturaleza y la gente capaz de entender de marcar puntos de partida para nuevas teorías y nuevos razonamientos en realidad si lo ves así uno es tan chiquito para estudiar algo tan inconmensurable que parece imposible y abarcar con leyes muchas veces simples bueno el otro día nos asombrábamos es una estupidez obvia lo que voy a decir pero la ley de Newton es universal eso es increíble y viene alguien después que te dice en realidad esta es una partecita vos estás porque la ley de Newton no funciona cuando te acercás mucho a las partículas y el otro día se sabe por qué no funciona porque en realidad es así vos estás viendo una parte descubre otra puerta esos son los tipos que a mí me asombran ahora es interesante porque nada es definitivo no y ellos lo saben nadie que plantea una teoría cree que va a ser perpetua vendrá un momento de crisis de replantearlo y generar una teoría más abarcativa si no se estancarían me parece que la forma de pensar de ellos debe ser así calculo por lo menos hoy en día y no te canchaste nunca con la investigación con la investigación así académica sí porque la carrera de ciencias de la atmósfera básicamente cuando uno está antes de terminar ya surgen becas por lo menos cuando yo lo hice ¿a dónde estudiaste? en la universidad de buenos aires en ese momento era el único lugar ahora estaba abierto en la plata y en san luis donde estuvimos ahora haciendo la ruta del eclipse y nos cruzamos con estudiantes nuevos y acá ¿dónde está en buenos aires? en la facultad de ciencias exactas y en la ciudad universitaria sí en ciudad universitaria que es una carrera muy robusta en términos científicos académicos salís preparado yo siempre lo cuento una meteoróloga que salió de la uva fue 10 años María Eugenia Carla directora del servicio meteorológico de los Estados Unidos digo algunos dirán bueno ¿por qué es más importante que sea el argentino? bueno en términos de presupuesto sí hay mucho más y seguramente tomó decisiones que hicieron avanzar la meteorología mucho más igual de respetables son los directores que están hoy en día acá porque podrían haber sido no compañeros por términos de edad pero sí de carrera todos son licenciados y doctores de la universidad de buenos aires así que la carrera la verdad que es para para sacarse y me decías que en algún momento te enganchaste con la emisión sí con una beca podría haber sido mi tesis la cual todavía debo si no entere que la debo hijo o sea ponete las pilas claro pero sí no lo quiero hacer obligado en aquel momento con mi profesor Walter Vargas estudiábamos los caudales de los ríos diferentes ríos del litoral y también de la Patagonia donde había centrales hidroeléctricas intentábamos entender y anticipar los patrones de cómo funcionaban cómo bajaban de cómo iba a abastecer la central claro porque como bien lo decís terminás abasteciendo una especie de motor y es el combustible y vos lo tenés que manejar a veces tenés que perder un poco de agua a costa de saber que se viene más es muy práctico como estudio es súper aplicado nada es muy volado en la meteorología casi nada salvo estas simulaciones más a futuro que se hace en una computadora y si querés tenés algo no palpable ¿Quién quería hacer la tesis sobre eso? Y en un momento sí ¿y ahora? me entretenía y ahora creo que voy a tener que hacerla sobre esto que me aboca que es los medios y cómo la gente interpreta los pronósticos Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá a ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta combatir tus puntos en recargas Así de simple así de fácil Macro cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!